Informativo Proyecto 5 Como una nueva forma de hacer política, la cual calificó como innovadora, Víctor León Castañeda, candidato a diputado federal, así como su suplente Raimundo Martínez Montes, hicieron la presentación de la propuesta en materia de seguridad para el distrito con cabecera en San Martín Texmelucán. Quiero primero que nada agradecerle a todas las aligas y amigos del mercado Domingo Arenas que generosamente me dan la oportunidad de llevar a cabo un ejercicio sin precedentes y creo que esta es la mejor muestra de que esta campaña que encabeza su servidor acompañado del amigo Raimundo Martínez Montes es una campaña diferente, es una campaña innovadora, pero es una campaña que va muy cercana y que tiene un contacto directamente con la gente. Entonces, los comentarios al sentir de la gente es que el 52.3% de la población de este distrito considera que la prioridad número uno que tienen que abocarse las próximas autoridades en el ámbito federal, local y municipal es la seguridad pública. En primer término, como lo he manifestado, me parece muy necesario y urgente adecuar y reformar el sistema penal acusatorio. Buscaré la creación de un centro de monitoreo a la ciudadanía en cada municipio, los 13 municipios que conforman este distrito para que a través de la implementación de cámaras de seguridad brindemos mayor seguridad a nuestros habitantes. El equipamiento para los policías es una parte importante para que puedan desempeñar sus funciones, por lo que también se proveerá en equipo nuevo para cada integrante de la corporación. Necesitamos contar con un nuevo parque vehicular para renovar patrullas en todos los municipios, hacerlo de manera periódica y en conjunto será la clave para la prevención del delito. Creación de centros de reacción El complemento de la propuesta es implementar de tres a cinco centros de reacción inmediata por cada municipio en el que se tenga toda la tecnología a prevenir y combatir el crimen. Con esta parte de la estrategia estaríamos incrementando la seguridad en zonas y estaríamos reduciendo el tiempo de respuesta en cada llamado. Las instalaciones tendrían acceso a la red 911, contarían con una base de radio y línea telefónica directa. Esta es la propuesta que hoy ponemos a la consideración de ustedes amigos de los medios de comunicación, que ponemos a la consideración de los ciudadanos y que desde luego toda propuesta es perfectible pero son puntos concretos y alcanzables.